Él mandó a cortar a un muchacho de baliza en bollón de aquí del barrio y le había quemado la casa y la jipeta aquí en el barrio. Él anda haciendo maldad, yo no sé qué piensa la policía. En la calle San Juan Bautista del sector Laureña, aún nos salen del asombro. Y es que el joven Ramón Cabrera Salcedo, alias Tatica, estaba compartiendo con amigos y familiares. Al momento en que fueron a buscarlo para darle muerte a pocos metros de donde se encontraban, su madre, la señora Rosario María Salcedo, explica que minutos antes del hecho, estaba conversando con su hijo. A donde mi hijo vive, su casa que tiene alquilada. Parece que yo no sabía bien cuál de las casas era que mi hijo vivía y estaban en el frente de la casa parado. El chino se llama Licinio Almonte. Denunció que un preso apodado Capelá, que se encuentra en la cárcel La Victoria, es quien mandó a matar a su hijo y lo responsabiliza de cualquier cosa que le pase a ella y su familia. A Capelá y a Joel Macarena, a Joel que le dicen el chuki, que es de los tigres de Capelá. Porque él estaba parado en un carro en el frente de la casa de mi hijo con dos tigres más. Antes de matar a mi hijo. Nosotros queremos justicia, en verdad, porque a pesar de que él fue un de la calle, fue mucho bueno, pero no tenía problema con nadie, ni hacía daño a nadie. Queremos justicia. Algunos de los vecinos presenciaron el momento en que fue muerto de varios disparos, alias Tatika, pero sienten temor de hablar frente a las cámaras. Y entonces los tigres subieron por ahí, por la calle, allá atrás, dieron la vuelta y bajaron. Ubicando, después dieron la vuelta, subieron. Entonces cuando ellos subieron, el de atrás les dijo que lo que va a jalar. Y él le hace señas, él le hace señas que no, que es chuipe, porque él no tiene nada que jalar. Y entonces el tipo se apete del motor y le dice, no, mi hermano, no es para problema, es para hablar, ven, que te quiero preguntar algo. Y él se fue muy confiado. Y cuando él se fue muy confiado, se lo llevó un chismán arriba de donde estábamos sentados. En la avenida principal del sector laureña, se pudo observar un contingente policial patrullando en los alrededores. Margarita Dipré, RNN.